El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes. El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes. El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes. El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes. El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes. El Hospital Nacional identifica que Timorúan Rejun y de Rezin sofre diabetes.